Luego del rompimiento de la conductora Janet García con su pareja, Douglas Martín, ha corrido el rumor de que Luis Miguel podría ser el próximo pretendiente de la conductora del clima. Actualmente hay diversos rumores sobre posibles pretendientes en los medios de comunicación. Sin embargo de acuerdo con el reporte de Televisión Notas, el Sol habría tratado de acercarse a la chica del clima a través de su viejo amigo Jorge Elburrovan Rankin, con quien la joven comparte escenario en el programa Hoy. Sin embargo Janet García declaró recientemente que el acercamiento de Luis Miguel es un rumor. Dijo que hasta ahora Luis Mí no se ha acercado a ella directamente. Hay muchos rumores, hey, no te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo. Es una persona que yo admiro, que respeto muchísimo, que me encanta su música. Claro, declaró la modelo. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.